Londres será sede estas próximas semanas de uno de los eventos más queridos por Kate Middleton. Hace apenas unos días, la princesa de Gales dio el pistoletazo de salida a Wimbledon, el gran slam inglés, con un partido amistoso en compañía de Roger Federer. Y todo indica que pronto la veremos en las gradas, cumpliendo con su habitual rol de espectadora, pues este martes ha tenido que acudir a un compromiso completamente distinto, pero no ha faltado en su look un guiño al popular torneo de tenis. La princesa de Gales ha viajado hasta Southampton, al sur de Inglaterra, para conocer Hope Street, una comunidad residencial diseñada por la organización benéfica One Small Thing para transformar la experiencia de las mujeres en el sistema judicial. Allí, ha lucido por segunda vez este bonito vestido midi de seda azul marino con estampado de lunares blancos, de Alessandra Rich, aunque sin duda parece que se lo hemos visto muchas veces más porque que acumula hasta cinco prendas de la firma en su armario con este clásico motivo de topos. Quizá no es coincidencia que volviera a llevar este diseño de silueta PE con acento agudo plam con volantes en el escote y mangas cortas abullonadas, ya que lo estrenó hace precisamente un año, desde las gradas del torneo de Wimbledon. Poco antes de este debut, en el mismo torneo, Kate estrenó otro vestidos de azul de lunares, también de Alessandra Rich, de modo que la incorporación de esta romántica pieza nos sirvió para confirmar, de una vez por todas, su idilio con el refinado patrón de topos blancos. Al igual que ese día, la princesa de Gales se ha decantado este martes por sus zapatos destalonados de tacón con puntera a contraste, de Alessandra Rich, pero ha querido añadir su bolso blanco mini, de Mulberry, que se funde en perfecta armonía con la paleta cromática del conjunto. Todo está pensado, de pies a cabeza, para encajar con el look. Incluso los pendientes, un par de nudo grueso bañado en oro de 22 kilates con colgantes de perlas barrocas, de la firma Sila, conectan con los tres botones de perlas redondas que adornan la parte frontal del vestido y, a su vez, recrean la forma de sus ineludibles lunares blancos. Quien entonces aún ostentaba el cargo de duquesa de Cambridge participó en final masculina de Wimbledon 2022 de la mano de su primogénito Jorge, luciendo este mismo ensamblaje. Es justamente en el ámbito de las joyas donde Kate ha querido dar un giro al estilismo con respecto al año anterior, puesto que esa primera vez optó por coordinarlo, en su lugar, con unos pendientes de diamantes con zafiros que pertenecieron a Diana de Gales, acompañados de un collar de perlas miniatura que sujeta un zafiro central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!